El alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas, fue electo presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, FENAM, Zona Centro, la cual agrupa a 385 presidentes municipales de 10 estados del país. Si fuera así, los municipios de la Zona Centro y seguramente todos los del país se lo reconocen. Muchísimas felicidades. En el evento realizado en el Museo Casa de Morelos de Ecatepec, el Edil convocó a los presidentes municipales integrantes de la FENAM a impulsar una reforma política hacendaria que fortalezca a los gobiernos municipales y que estos puedan recibir directamente el 1% del IVA que se incrementó este año para aplicarlo en obras, servicios y programas sociales. Falta por hacer, falta aún por hacer y qué bueno que hoy estemos los alcaldes de Zona Centro para poder reflexionar de todos los temas que aún tenemos pendientes. Se hace necesaria una reforma política y una reforma hacendaria que fortalezca a los órdenes del gobierno local y que permita mayor calidad de vida a nuestros ciudadanos. El diputado federal por Hidalgo y presidente del Consejo Consultivo de la FENAM, Omar Fayad Meneses, pidió a los ediles tocar las puertas del gobierno federal, pues muchos recursos no bajan por falta de gestión. Porque no hay una política de Estado federalista que esté pensando en cómo ayudar a los municipios en este país. La FENAM es una organización que tiene entre sus objetivos promover iniciativas que impulsen reformas estructurales en lo político, legislativo y hacendario que fortalezcan a los gobiernos de más de 1.500 municipios de México que representan el 62% de lo que hay en el país. Con el nombramiento de Herubiel Ávila Villegas, Ecatepec tiene por primera vez en su historia una representación de esta magnitud a nivel nacional. ¡Gracias!